Con el objetivo de contribuir con la formación de la próxima generación de líderes en investigación, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y Avin Funing establecieron en el 2019 un convenio de colaboración para promover en Costa Rica la cooperación en todos los aspectos de la investigación sobre prevención y tratamiento del cáncer. Un aspecto fundamental para prevenir y tratar esta enfermedad es contar con profesionales capacitados en investigación. Por este motivo y como parte del convenio, el programa de beca postdoctoral en investigación biomédica con énfasis en prevención y control del cáncer del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos permite que candidatos de Costa Rica apliquen al programa. Esta beca otorga un espacio cada año para un profesional en el campo de las ciencias de la salud o ciencias de la vida. Desde el 2020 a la fecha, dos costarricenses fueron seleccionados y están actualmente en el NC y llevando el programa. Esta beca permite completar uno de los programas más prestigiosos de todo el mundo en la formación de líderes en investigación en cáncer. El periodo de convocatoria para la preselección de candidatos inició el 17 de mayo y finaliza el próximo 5 de junio, por lo que los interesados pueden visitar la página web www.acibfunin.com para revisar los requisitos, obtener más información y llenar el formulario respectivo. Este programa de beca inicia en junio de cada año en el NCI y posee una duración máxima de 4 años. Ofrece oportunidades para estudios de ciencias básicas, epidemiología, ensayos clínicos, investigación de servicios de salud y estudios de los aspectos biológicos y sociales relacionados con el cáncer. Los profesionales interesados en participar en la beca postdoctoral en investigación biomédica con énfasis en prevención y control del cáncer deberán enviar sus currículos al correo electrónico pasantía 2023 arroba funin punto org.